Vamos a ver, vamos a escuchar la canción de Trippie Red con KSI Thick of It De una vez les adelanto que es Ass Esto es Ass Hermano puso una botella de Prime Hermano puso una botella de Prime Y ahí se acaba Thick of It Terrible, estuvo de la mega verguísima De la mega verguísima Mejor vamos a escuchar la rola de El gran Alexis X Atomen 2x2, video oficial A ver Y empieza Que tenemos DJ rápidamente Entonces que prefieres El amor de este hombre O 300 pesitos 300 pesitos No mames Ya, corte ¿De aquí a dónde o qué pedo wey? Ya, muchas gracias Gracias, cuídate Cuídate, cuídate Güey, hay unas morras bien chidas allá afuera Y yo con un chingo de tiempo Sin tener afecto femenino No digas eso, güey Shhh, iPhone Los buquis ¿Qué hace ahí el huesos? Hola Hola Y Y Y Austin baby El único DJ que no usa condón Ah, cabrón Que sí usa, verga A ver ¿Qué hace ahí el hueso? No puedo ver esto, güey Me está incomodando nomás de verlo No puedo ¿Cuántas veces habrán tenido que grabar esta mamada? El Uriel ahí al fondo, güey No, están todos ahí No, güey No puedo Oh, oh, oh Dos pa' dos Mamacita Nena, un dos pa' dos Oh, oh Dos pa' dos Nena, un dos pa' dos Me meto con to' Agárrame la riata Pero ponle condón Pero ponle condón No quiero un embrión Si tenemos uno Destupida me voy Tomamos kawama Y nos vamos a michas Dice que ella es vegana Y le gustan mis salchichas Y nos vamos al motel Ella siempre me lo picha Y al momento de caldear Escuchamos a la toquicha La que no sacó Don, 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 don Tiene su baby Don, 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 don La que no sacó Don, 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 don Tiene su baby Don, 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 don Yo contigo quiero todo Quiero una familia Y si tú te mueres Hago necrophilia Quiero que Pau Reaccione a esta mamada Por favor Se va a mal viajar Si yo me estoy mal viajando Imagínate a esa vieja Las tomas están chidas la verdad Trato de ver para llevar Un terremato Lo de ballena Cintura de abeja Si me aburro de Tinder Cambiamos de vieja La baby es de tu diosa Como en ortografía Y yo soy experto En ginecología Se la meto en mi fan Kine Only Fans Yo la veo de gratis Y luego me las da Y quisiera que me mate De un buen cintón De tripas Me pide un acomodón Me saco la riata Me das tu opinión Alexis, qué vergón Nena, un dopado Oh, oh, dopado Mamacita Nena, un dopado Oh, oh, dopado Mami rica Nena, un dopado Oh, oh, dopado Mamacita Nena, un dopado Oh, oh, dopado Ahí está el baño Oh, oh, oh Pues le quedó mejor Que la de Keyes Ay, la verdad No, no Te voy a mentir Ahí está el baño No te miento Está de la verga Estilo Buen ritmo Buena letra Buen bass Buen video oficial Es todo lo que le falta A esta canción Bájenle a esa madre La mejor parte Y el público Se calma Cocinaste Y nadie tenía hambre Austin Baby No, mi torta Empezó desde cero Y ahí se quedó Ya bórrala La cagada va en la taza Mejor nada Empezó de la verga Y ahí se quedó El apocalipsis Se vuelve una esperanza Ya no tiren paro ¿Qué opinan, chat? ¿Qué opinan? De Luna al 10 ¿Cuánto le pones Ambas canciones? La de Keyes Ahí le doy Un Tres Y a la de Alexis Le doy un Le doy un Le daría Le daría un seis Pero como sale mi mujer Le voy a dar un Le voy a dar un siete Estoy hablando de Ato Mi mujer el Ato Él es mi mujer Me gustó mucho el video La verdad El video está bueno Pero no soporté el inicio El inicio me causó Demasiada incomodidad El resto ya está bueno El resto ya está bastante bueno Me gustan las tomas Y la calidad de audio Y video están muy god Pero no me encanta En sí la canción La verdad La verdad No sé Ato el más sexy Sí, güey El inicio sí está cabrón Está muy cabrón De aguantar No lo aguanté Oye, hermano Te voy a mentir Me encantó la rola There is the bedroom Hagamos una canción Nos va a quedar mejor Voy a hacer música Chad Y voy a probarles A todos que Que la industria musical Es una mierda Y que literal Hay un chingo de lifehacks Para entrar a la industria musical Y hay industry plans, güey Les voy a demostrar a todos, güey Voy a hacer una puta rola Así en incógnito Sin que nadie se entere, güey Y voy a sacar Cien mil oyentes En Spotify Así de la nada, güey Van a ver, güey Van a ver Las partes de datos Están bien de la Está bien Está bien Sí estuvo bien Sí me gustó Te digo No soy tan fan De en sí Como ese tipo de canción Siento que es modo acá Ni flow Pero Pero no me encanta No me encanta La verdad Y ¿sabes qué? No me gustó tampoco Que Lo separara O sea Siento que hubiera estado chido Que en el video De aquí Saliera esta Porque ya vi el video Y luego vi esta Y así Como que no me No me encantó eso, güey Como cuando sacaron La de Como dicen los perros Sale al final del video, ¿sabes? Hubiera estado chido Pero entiendo Entiendo el motivo Entiendo el motivo Pero en sí ¿Por qué no lo publicas De que al día siguiente o así? Como que siete días después Se me hace un poco extraño Pero bueno Pero bueno Igual está muy buena Está muy buena Gracias Alexis Te mando un beso En toda tu polla ¡Ay Alexis! ¡Qué vergón! ¡Ay Alexis!